¿Qué necesitaba tú, ámbale? A ver, ¿qué te iba a decir? La maíz por la paleta. ¿Quién crees que gana? ¿Quién es quién? La de la izquierda. ¿Dónde puedo hacer la guante? Te cobro 50.000 por la una. Sí, pues espera, que igual te tienes que mirar las piernas. ¿Por qué no tiene dinero? Lo he muerto, ámbale. ¿Qué haces? ¡Pasa, mochi! ¡Pasa, fofalo! ¿Cómo estás? De puta madre, pues aquí, yo qué sé, haciendo un poco que hago algo, ¿me entiendes? ¿Y qué estabas haciendo entonces? Si no estabas haciendo algo, estabas haciendo que estabas haciendo, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Haciendo qué hago? Mira qué he conseguido los de los días. ¿Qué va? ¿Por mí? Bueno, te lo vendo. 10 dólares. Te lo compro. Yo te escucho, tronca. ¡Dame 10 dólares! Eh… Te doy una cantona. ¡Hablito! ¿Qué pasa, Rémi? Joder, tío. Yo hago el cartel y tú te encargas de distribuir… ¿Me lo das? ¡Claro! Vale, a la orden, capitana. Bo-chan, tú tienes que inventarte mi nombre, Cabeza Sigalillo. Que me ha dicho el tío este que te llamas así. Escucha, que tiene unas preguntas muy importantes que hacerte. ¿Tú me das la canzúa o qué? No. No te metas un puñetazo porque… Porque me cao en mi madre, porque está mi amigo Malika y Milando. ¡Pues, que lo menos es el último! ¡Milipollas! ¿Qué pasa, Rémiro? ¡Hombre! ¿Tú a mi lo que? ¿Qué pasa, hombre? Pues ya sabes, aquí estamos. ¡Di puta madre! Aquí estamos en… Aquí estamos. Vale, ¿qué? ¿Qué necesitaba ahí? Eh, Walter. Vale, te voy a decir sitio con un contrato donde puedes trabajar con ella, ¿de acuerdo? Sí. ¿Quieres que se lo digamos a tu compañero? ¡Claro, joder! Lito. No, yo creo que teníamos sin casa alguna buena. Enséñale ahí el sitio donde poder hacerlo. Que se monte en coche y lo vea. Sí, enséñale ahí, enséñale ahí, hombre. Ya está. Bueno, ¿qué tal el trabajo? ¿Ya abristeis ya el compra y venta, sí? Sí, tenemos compra y venta y ya tenemos operativo el ándel, que te dije. Ahora te llevo a donde es, para que pueda ir cuando quiera. ¡Hostia de puta madre, joder! Ahora, si quieres preparar un coche para un lobo, lo puedes hacer, ¿sabes? Y súper balado. ¿Qué es, bajo tierra eso? Ah, no. Es otro sitio. Te llevamos ahora, si quieres, y lo ves. Venga, vamos a meterle eso, que yo llevo ahí, gracias a ti, Dios. Le ha dicho dónde es, ¿verdad? ¡Chao! Estoy, estoy. ¡Listo, vamos! Vale, listo. ¡Qué va! Mmm, sí. ¡Guau! ¿Qué te parece? Esto ya no es taller, esto ya es para las puertas heladas. ¡Guau! ¿No te gusta? ¡Guau, me encanta! ¿Tenís cocaína aquí? ¡Este te ha cortado, eh! ¡Elojelio, cabrón, cómo me lo ve! Te corto una uña de pie y me la pongo... ¡Qué va! ¡Pero esto es la moneliza, qué! ¡No me ha... ¡No la mile! ¡No la mile! ¡Que se gata! ¡No mile! ¡No mile! ¡No mile! ¡No va! ¡No va! Tranquilo, hostia, me estoy viando. ¿Y estos cuernos? ¿Qué va? ¡Estos son de los que te puso tu mujer! ¿Puede venir a ayudarme, señor, por favor? Sí, sí, sí. Te ayudo. Mira cómo te ayudo. Ven. A ver, ya tenemos... ¡Ay, no! ¡Uf, calvo, calvo! ¡Perdón! Perdón, 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 que he tropezado. ¡No mile! ¡No mile! ¡No mile! ¡No mile! ¡Eh, mire, mis cuernos! ¡Eh, Rogelio, tienen caballo! Te quiero desde esto. ¡Qué guapo! Guapo, escucha. Si necesitas preparar un coche o algo, o tienes alguno de booting que luego tenga que tunear, te va a salir la mitad del precio con un talleno más, pero con clito, moneda. Vale. Vale, vale de puta madre. ¿Ethereum lo aceptáis? ¿Lo qué? Ethereum. ¿El otro que me tiene? Escucha, tu amigo me está vacilando. ¿Cómo ahí se ve tu moneda? ¿Tu amigo quiere que yo saque el potatil y se lo de tan pelaca? A ver, Bochi, es que él anda con varios tipos de criptomonedas. Claro, claro. Es que yo soy mi propio jefe, en plan. Ah, bueno, va, a ver. Entonces, el Ethereum y no sé qué más tiene. ¿Cómo voy por ahí? ¿Concernos criptos aquí? Claro, claro. Yo es que… El prop del conce de criptos. ¿Qué? Ah, vale. No, no, no. No, ni yo. Vale, pues aquí, para los coches, ¿no? Me quedó claro. Se, cuando quiera, cuando quiera tú, ya sabes. Vale. Pues nada, voy a hacer la glopeta esa. Elito, ¿te dijo dónde es la verdad? Sí. Sí, sí, sí. Elito, tened cuidado, por si acaso viene alguien y te va a dar por culo. Otro, más solo apañándote. Vale, vale. Claro, a veces sí. Te puede ser para el momento que le tengo que decirle un secreto a mi amigo, Fofelio. La verdad, me alegro mucho de volver a verte, Fofelio. Me gusta mucho cómo huele, porque huele como, ya sabes, a sofá, de piel, de casa, de señora mayor, porque él es viejo. Pero, quien lo sepa, me tiene completamente entregado. ¿Veis? Que tengas más cuidado y que intentas drogarte menos, ¿vale? Porque cada día que pasa, te noto la cara así más consumida. Bueno, pero son época… Esa época hace flío, entonces… Vale, venga, vaya hambre. ¡Tu madre, la pela vieja de mierda, cabrón, 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 cabrón! ¡Que te atrapes pegándome a la cara! ¡A que te robo un cuadro! ¡A que te falto el tobillo de mierda tienes tú, cabrón! ¡Toma hambre, me suda, compadre, listo, listo, listo! Tiene la son, tiene la son, no a la violencia. Vale, cuida, cualquier cosa me pide su toque, ¿vale? ¡Listo, listo! ¡Venga! ¡Oh, tía, me ha quedado, me ha quedado utilístico! ¡Ya está! ¡Adiós!